Y no sé si quieres recomendar algo Antes de irnos Ted Blasso se estrena Bueno tal vez para cuando lo vean ya se estrenó La tercera temporada Esa serie es un abrazo al corazón Te hace sentir súper bien 10 de 10 Si tienen el servicio de streaming de Apple TV Pues véanlo Porque vale mucho la pena Hay otras series que ya espero que me den Pero Ted Blasso en verdad Creo que es una de mis series favoritas Es un apapacho al corazón Te hace sentir bien No perfecto 10 de 10 Tú Yo quiero recomendar una canción Que tiene como 2 o 3 días que la escuché Y dije ah pinche ron No hombre esa la escucho y me prendo ¿Cuál es? Se llama La primera vez Y la canta Manuel Medrano Junto a otra persona No recuerdo Eka Manuel Medrano ya lo conozco No lo conozco No pinche ron bien sensual 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 Te yo pues lo sigo Y creo que también Lo tengo en Youtube Entonces Pues me salió la canción Y ya la escuché Y de ahí descubrí que es una serie Todavía no lo he visto Pero la voy a ver ¿Qué serie? Así se llama La primera vez O sea si tiene ese pinche ronón Está bueno Bueno dejó la bala alta Pero esa canción la escuchan También si quieren darle una oportunidad a hacer Yo lo voy a hacer La voy a ver En esta semana la voy a ver Y si me gusta le voy a sacar un video Está bien Bueno eso Y también quisiera recomendar Que últimamente ando haciendo streaming O sea apenas ando agarrando ritmo Experiencia Pero pues si quieren verme Pues transmito aquí mismo en Youtube O no sé si lo estés viendo en otro lado Pero bueno Pues ahí voy a estar transmitiendo Voy a tratar de transmitir varias veces a la semana ¿Y de qué son tus streams? Pues ahorita principalmente de FIFA Si no te gusta el video Vas a decir Ah que mamá Pero pues esto de hacer cosas chistosas O divertirme jugando ¿No? O sea un recuerdo de comentario Y sentirme medio narrador O sentir que yo soy el telazo Y decir Tú ataca Como si fuera pinche control de voz ¿No? Y en vez de Se me olvida que tengo el control Avientas el control Y no me empiezas a dar órdenes Tú ataca cabrón Si no ¿Para qué la perra cámara? A ver Me pongo como si fuera el kinet Y digo A ver Ataca cabrón Patada Si Pero ese Y pues también planeo En Ahorita que se estrene A finales de marzo Creo que le queda un poco más de una semana Para que se estrene el juego de Resident Evil 4 En Remake Ese planeo Comprar Comprarlo 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 A chingar Bueno Lo voy a adquirir Sinónimos Y pues Planeo Echarme pues toda la historia A ver qué tal Y dicen que Tal vez sea la primera vez Que supera un Remake A la original Bueno Creo que ya había unos Remake Que se supera a la original De eso se trata Pero dicen que va a estar muy bueno Pues sí Le quiero dar un chance Y pues lo planeo De streamear Pues a ver Y no al cine Amigos Vale Entonces Muchas gracias por vernos Ojalá hayan llegado hasta el final Y si llegan hasta el final Pues ponle En los comentarios Hashtag Brokers Y pon alguna pregunta Un tema Alguna noticia Y pues la platicaremos Y esperamos Acá en este Programa semanalmente Vaya vez Entonces No sale Pero quién sabe A lo mejor Se nos olvida Y digo Ay todo Comadre este Y hagámoslo Quizás el siguiente Va a ser en 6 meses No lo sabemos Sí pues Estuvo chido Entonces pues Gracias Y hasta pronto Bye